¿Qué tal a todos? Soy Patricia Reyes Espíndola. Tú me conoces, conoces mi trabajo, sabes que he luchado para lograr mis objetivos. Mis éxitos han sido el resultado de la perseverancia. Y así como yo, tú puedes conquistar tus metas. Hoy más que nunca es momento de estar unidos. ¡Todos a votar! ¡Todos a votar!